Dígame, la señora finita, ¿cuál es la casa de su casa? Le amamos, le queremos. En su casa. ¿Cuál es la idea de las mujeres? No hay nadie, si puede subir a los hombres en su casa, si pida permiso. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya me doy la vida. ¿Sí? ¿Qué? 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 Vamos a por el hijo. Un chancho. ¿El hijo no ha acompañado en casa, Sonia? Un chancho. ¿Puedes ganar a ser? ¿Qué? Para mediados de... En tres semanas voy a estar en la iglesia predicando las entregas. ¿Está bien? ¿Sí? No hay nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el año julio va a ser el cuero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias.